Bueno, ¿para qué sirven los procedimientos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y vamos a hacer un proyecto nuevo con un procedimiento muy simple para explicar cuál es la la idea en hacer procedimientos, ¿vale? Vamos a copiar el código y pegarlo Vamos a imaginar que tenemos un código que queremos repetir muchas veces ¿ok? Podemos hacer un procedimiento para ello por ejemplo, antes hemos hecho el procedimiento de la tabla de multiplicar pero vamos a lo a lo principal vamos a lo más simple vamos a suponer que yo quiero saludar printf, es decir hola, ¿vale? Imaginemos que estamos enseñando a programar a alguien que no tiene ni idea y que además no quiere aprender inglés ni quiere aprender cosas del ordenador ¿vale? Quiere solo saludar pues yo puedo crear en vez de poner printf crear un procedimiento que se llame void saludar y que lo único que haga fíjate, no tiene ni parámetro que lo único que haga sea saludar es decir, que diga hola vamos a poner un mayúsculo entonces esa persona que no quiere tener conocimiento de programación lo único que tiene que hacer es llamar a la función saludar para llamar a la función tiene que poner esto ¿qué pasa? pues que te quita digamos que lo que hemos hecho es traducir del inglés al español y ya está pero funciona es decir, lo que hago es hacer código mucho más simple y en un lenguaje que se entiende es decir, si alguien ve ese programa y pone saludar sabe que el programa te va a decir hola si alguien no sabe de informática va a leer printf hola y va a decir esto que es ya me ha dicho hola pero con un procedimiento y ya el procedimiento lo podemos complicar ¿vale? por ejemplo le podemos poner un entero que sea la hora ¿vale? vamos a hacer que lea que lea y que escriba ¿vale? que pregunte la hora y que según la hora pues haga haga una cosa u otra ¿vale? in hora printf introduce la hora y esto va a leer la hora que es un número ¿vale? y va a saludar según la hora esto ya le tenemos que meter un parámetro ¿vale? saludar hora esto va a hacer in h le voy a llamar h entonces nos va a decir hola dependiendo de lo que valga la hora va a decir buenos días buenas tardes buenas noches if h si está entre las 12 mayor o igual que 0 y h menor o igual que 12 va a escribir buenos días else if voy a copiar esto si está entre esto y esto si está entre 12 y 6 por ejemplo voy a poner que menor o igual que 12 para que la 12 ya diga lo que tiene que decir y hasta la 6 que va a decir buenas tardes y después de las 6 no hace falta que le ponga condición va a decir buenas noches vamos a ver si compila vale primero si compila luego si funciona ¿qué consigo con esto? lo que consigo es llevarme la complejidad al principio principio al principio de todo un programa costaba de miles de líneas en un programa principal que era muy difícil de seguir alguien inventó los procedimientos y dijo oye vamos a sacar vamos a sacar las cosas que repitamos para no tener que copiar y pegar el código vamos a sacarlas fuera ¿vale? inventó los procedimientos y las funciones y la programación se simplifica ¿vale? espérate vamos a poner aquí 18 ¿vale? ¿por qué? porque podía separar el programa en parte y sabía lo que fallaba es decir si tú tienes 3000 líneas de código para saber cuál falla no es pero si sabes dónde falla ya solo tienes que analizar estas líneas de código el procedimiento que falla y no todo el programa ¿ok? luego se inventaron los objetos pero eso ya es otra historia bueno pues espero que haya ayudado esta introducción a los procedimientos